Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 5 de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, el Intercity Alessandro Burlamaki perdió por la mínima diferencia en su visita al recreativo Granada. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero inicio a los 62 minutos cumpliendo una regular actuación. Cuando en la primera línea volantes, donde cortó a algunos atacantes contrarios, ganando en algunos duelos individuales, pero luego eso no hizo mucho más. Sin embargo, ingresó para amarrar el empate a cero que venían consiguiendo. Sin embargo, 5 más tarde de su ingreso, Pablo Sainz puso el único gol del encuentro. Con este resultado, el equipo alicantino es décimo segundo con solo 6 unidades y la próxima fecha recibirán al Atlético Madrid B el 1 de octubre, esperando que el peruano mejore su rendimiento porque es uno de los fijos en la selección peruana sub-23 que jugará el Prolímpico el próximo año. Por el partido de los cuartos de final de la Copa de Rusia, el torpeo Moscú de Jordi Reina perdió por 8 a 7 en penales luego de empatar a 1 en su visita a Lufa de la tercera división, por lo que quedaron eliminados del torneo. El atacante nacional fue titular, votó el partido, cumpliendo una buena actuación, jugando detrás del delantero, casi como segunda punta, donde se asoció con su convención ofensiva, habilitándolos en la área contraria, rematando al arco rival, lastimosamente careciendo de puntería en el remate final. Sin embargo, lo estaban ganando con un penal que el peruano fabricó cuando el partido estaba cayendo en un bach, es así que la pelota la tomó Dimitri Poloz a los 69 minutos para ponerse arriba en el marcador, y cuando parecía que ganaban el partido, Konstantin Trojanov puso el empate a los 92 minutos de juego, con lo que se fueron a los penales, donde el peruano se encargó de marcar el primer tiro de su equipo, pero al final sus compañeros fallaron dos remates, por lo que el rival clasificó a la cinta ronda del torneo. Ahora, el equipo Moscovita quedará concentrado en ascender en la segunda edición, donde este fin de semana recibirán a Leningrades el 1 de octubre, esperando si la magia reina es convocada a la selección peruana ante la ausencia de Gianluca Lapadula y Raúl Ruiz Díaz. Y vamos al resumen super fast de la segunda fecha de la etapa nacional de la Copa Perú 2023. Empezamos con el Aurora de Arequipa, que empató a 1 con el Ventín de Tacna. Luego, el César Vallejo de Moquegua le ganó por la mínima diferencia al Nacional de Moyendo. Luego, el Unión Tarapoto le ganó por 4-2 al Santo Domingo. Posteriormente, el Juventud Palmeiras le ganó por la mínima diferencia al Alianza Pisco. Luego, el Braden Fútbol Club le ganó por 2-1 al Deporteo Villanay. Posteriormente, el Cristo Rey Negritos le ganó por 3-2 al Renovación Pacífico. Luego, el Olo Fernández perdió por 2-0 contra el Sport Cáceres de Yacucho. Luego, los de los Rojos de Juliaca le ganaron por 2-1 a la Masía Nace. Posteriormente, el Defensor Tacna empató a 1 contra los Hijos del Altiplano. Posteriormente, el Real Atlético Nueva le ganó por la mínima diferencia a Los Ángeles de Vizcachán. Luego, el Atlético Alchan Chaballo empató a 2 contra el Ecosem de Cerro de Pasco. Luego, el Municipal de Chalhuahuacho perdió por la mínima ante el Ají de Calca. Posteriormente, el Castel Fútbol Club le ganó por 2-0 al Inter de Manantay. Luego, el Estrancach le ganó por 4-1 al Independiente de Guanchoc. Posteriormente, el Defensor Cubillas perdió por 2-1 frente al Milgrado de Abancay. Luego, el Pedro Castillo de Ríos perdió por la mínima ante el Tahuishco. Luego, el Tiro 28 de Pasco empató a 0 frente al Deportivo Huracán de Kant. Luego, el Alfonso Huerta de Chiclín perdió por la mínima diferencia frente al FC San Marcos. Luego, el Boca Juniors de Tumbes empató a 0 contra el Juan Pablo II. Posteriormente, el Marista Huacho le ganó por 3-1 al Calidad Porteño. Luego, el FC Cajamarca empató a 0 frente al Defensor por venir. Posteriormente, los de los Rojos de Huancabelica ganaron por 3-2 al César de Huancayo. Luego, el Municipal de Hassan le ganó por 3-2 al Olimpia de la Unión. Posteriormente, el Juventud La Joya le ganó por la mínima al Hada de Jaén. Luego, el Municipal de Tornavista le ganó por 4-2 al Atlético Hospital de Contamana. Tras esto, la tabla de posiciones la lideran cinco equipos que ganaron sus dos primeros encuentros, el Tahuishco, el Sport Cáceres, el Milgrau, el Fútbol Club San Marcos y el Ají de Calca. Recordemos que solo los primeros 32 equipos clasificarán a la segunda fase eliminatoria de la etapa nacional de la Copa Perú en búsqueda de los cuatro cupos que se otorgarán al infierno que es la Liga 2 del 2024. Y lo que les avisamos que estaba siendo una mentira por parte de la Federación Peruana de Fútbol habría caído mal en el resto de clubes. Que se permitiera que Alianza Lima firme directamente un millonero contrato de televisión con 11-10 Sports, cosa que los demás clubes no pudieron hacer. Pero vemos contexto. Como se recuerda, la Federación les metió el florazo que en busca de repartir los ingresos de televisión de manera más equitativa para que no hayan clubes que se lleven la mayor tajada de dinero con respecto a los clubes chicos que reciben miserias del consorcio. Porque ellos no pueden competir con los clubes más grandes de Lima. Es injusto. Ahora con nosotros llegó la revolución al fútbol peruano. Ahora nosotros, como ente monopolizador de justicia, vamos a acabar con este monopolio de gol Perú. Ahora las cosas serán igual para todos. Nada de favoritismos. Fútbol para todos. Pues bien, tres horitos más tarde dejaron que Alianza Lima firme un contrato de casi 10 millones de dólares directamente con su ente sports, cosa que no pudieron hacer los demás clubes porque la federación les mintió en la cara diciéndoles que ahora el team Lozano y toda su gente en la Viena eran los que manejaban los derechos de televisión de todos los clubes de la Liga 1 a excepción de universitario Sport Boys Municipal y el Manucci, que aún mantenían contrato vigente con el consorcio. Sin embargo, ante la filtración del contrato de Alianza Lima y 1190, esto habría generado la molestia de los demás clubes peruanos por obvias razones. Así lo mencionó el periódico deportivo Luis Carrió Pinto. Mañana se reúne el directorio de la Federación Peruana de Fútbol y esta es la agenda que tratarán. Un tema que va a ser materia de discusión es el contrato firmado entre la Federación, Alianza Lima y 1190 Sports. Hay clubes que están fastidiados ante esta situación porque contradice el propósito de equidad como objetivo principal que les plantearon para la centralización de los derechos audiovisuales de la Liga 1. Como se sabe, los demás clubes peruanos reciben migajas por parte de la Federación y a partir del próximo año recibirán regalías por los que se suscriban a la Liga 1 Max, modelo que sigue fracasando en el Perú. Es así que Alianza Lima se habría asegurado y habría dicho chicheño a la Federación, pero con las condiciones del club íntimo. Jugada muy inteligente por parte del Club de la Victoria, pero que es una burla a los demás equipos que confiaron en la Federación y su supuesta equidad. Lastimosamente, poco podrán hacer más que llorar y seguir llorando, porque como diría el comercial, ¡Ay no! ¡Ya nos metieron la raza! ¡Ay ta pe, ay ta! Eso les pasa por confiar en los delincuentes que manejan la Federación. Ya se cumplió lo que le decíamos hace meses, falta lo demás, solo debemos tiempo al tiempo. Sin embargo, para Alianza Lima también habría algunas repercusiones, ya que se supo que algunos clubes con los que tenía buena relación como Melgar, Cienciano o Cantolao estarían rompiendo palitos, aunque lo que más debería preocupar es Paco Casal, ya que pese a que algunos comunicadores aliancistas mencionan que llegaron a un buen acuerdo con el consorcio, no estaba dentro de los planes que firmen un contrato directamente con 1190 Sports, por lo que se empieza a rumorear más fuerte que nunca, que la demanda millonaria llegaría a Matute. Por ahora, todo que esperar. Y lo que les anticipamos hace dos semanas, se confirmó el día de hoy, la documentación peruana de Oliver Zon. Como se recuerda, el futbolista de 22 años era de los más esperados en la selección peruana por todo lo que le venimos informando cada semana que juega con el Silkeboard de Dinamarca, donde precisamente hoy fue elegido como el mejor lateral del mes de septiembre en la superliga de su país natal. Es así que el ahora danés peruano por su abuela materna inició la semana pasada con el trámite de inscripción en el registro de nacimiento de peruanos en la embajada peruana de Estocolmo. Pues bien, la valija con sus papeles llegó hoy por la mañana a Perú y en tiempo récord, la reñec hizo la magia y tramitó el documento nacional de identidad, por lo que está apto para ser convocado a la blanquirroja que erige el técnico nacional Juan Reynoso. Sin embargo, aún habría un par de trámites que la federación peruana de fútbol haría para estar totalmente seguros que no nos meteremos en un par de problemas más. Así lo mencionó el periodista deportivo que en Pacheco en RPP. Tras esto quedará habilitado para ser convocado a la selección, pero la federación enviará igual una carta a la comisión legal de FIFA para que autorice que el procedimiento ha sido regular. Escuchó esto, lo más seguro es que Oliver Zon sea convocado para la fecha doble de octubre cuando vistemos a Chile en Santiago y a la Argentina en Lima. Como se sabe, el cabezón primero dará la lista del selectivo y las sub-23 todos con jugadores militando en la Liga 1 peruana, por lo que en esta primera convocatoria no escucharemos un nombre en el danés. Sin embargo, unos días más tarde saldrá la lista definitiva donde Oliver Zon deberá estar convocado. Los detalles los trae el mismo que en Pacheco. Es muy probable, mañana se debe definir en una reunión del comando técnico pero que la lista o la conferencia no sea el viernes, sino que sea el lunes 2. El día lunes 2 se dé la conferencia de los futbolistas locales y el miércoles 3 arranquen los trabajos. ¿Por qué el miércoles 3? Porque los futbolistas de los cuatro equipos que normalmente entregan más futbolistas a la selección juegan el martes. Por eso que el día miércoles 4 sí es definido, casi definido, porque con este comando técnico siempre puede haber un ajuste ahí y dicen los trabajos de la selección. Escucho esto, la primera convocatoria será el próximo lunes 2 de octubre y no este viernes donde el próximo 6 de ese mes saldrá la lista final con todos los llamados para jugar la fecha 4 y 5 de las clasificatorias rumbo al mundial del 2026 que es el sueño que tiene Oliver Zon y el principal motivo por el que decidió jugar por la selección peruana. Dejemos esto bien claro, veremos entonces en qué parte de la cancha es imponerlo Juan Reynoso ya que no solo puede jugar como lateral ni siquiera como extremo carrilero sino también puede hacerlo por el sector izquierdo. Por eso es que el cabezón hizo tanto porque obtenga su N.I. para octubre porque es un futbolista que puede taparle muchos huecos en la cancha. Todos los esquemas tácticos donde podrá jugar el danés peruano se los comentamos en un video especial mañana miércoles. Por ahora nos tocó ganar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.